No sé yo cómo va a funcionar esta historia. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo extraño. Bien, hace unas cuantas semanas estaba yo tranquilamente haciendo directo en Twitch y me hicieron un par de preguntas muy básicas sobre iRacing, de cómo funciona, qué es, qué tiene, y yo tuve la, creo que no demasiado brillante idea de responder a esa pregunta diciendo que buscara el vídeo que yo tenía en mi canal de YouTube explicando en general qué es iRacing. No le di más importancia. Resulta que han pasado los días, la semana, y no sé por qué eso me ha vuelto a la cabeza. Me di cuenta de que realmente ese vídeo que recomendé a esta persona que me preguntó es un vídeo que tiene casi nueve años. Es un vídeo que está publicado exactamente el 15 de diciembre del año 2014. Claro está, hay dos cosas obvias, dos problemas obvios con esta historia. Primero, ha pasado casi una década, por tanto iRacing ni mucho menos es lo mismo que era hace diez años. Y segundo, yo tampoco soy el mismo, mis vídeos son muy diferentes. Espero que la mayoría de gente considere que los vídeos de ahora son mucho mejores que los que hacía en 2014. Tiene sentido, ¿no? Pero es que encima hay una tercera historia que igual no debería contar, pero es de hace diez años, por tanto, ya digamos que ha prescrito. Y es que yo este vídeo lo hice después de hacer una o dos carreras en iRacing. No hice más y me dediqué una tarde a hacer un vídeo llamado que es iRacing. Como si después de una o dos carreras tuviera algún tipo de sentido. Es más, para que veáis que no estoy exagerando, el vídeo que hice de mi debut, de mi primera carrera, se publicó después, después, un día después, que el vídeo este de que es iRacing. Así que voy a intentar ver este vídeo de que es iRacing hoy. Vamos a ver si somos capaces de sobrevivir y ver cuánto ha cambiado, qué cosas dije mal. Y bueno, seguramente haya más sorpresas. Vamos a verlo. Han pasado nueve años, así que, por favor, no seáis muy duros. Ya seré yo lo suficientemente duro conmigo. Ya seré yo lo suficientemente duro conmigo. Son diez minutos y veintiséis segundos de vídeo, así que... Vamos a lío a ver qué narices contaba. Bueno, empezamos. Mucho ha llovido desde 1982. Para empezar, aparece el cursor del ratón ahí sin venir a cuento. Esto imagino que lo grabé en emulador, o vete a saber. Igual lo saqué de otro vídeo de YouTube, pero bueno, no es la cosa más grave del mundo. Paul Position. No sé por qué estaba metido aquí, pero vale, vamos a escucharlo. Paul Position en máquinas recreativas. Él considerado como el primer simulador de competición de la historia. Hombre, sí, es uno de los que se puede considerar como tal, pero tanto como eso, más bien simulador en general, sí, pero de competición no, porque competición, hombre, depende cómo lo quieras ver. No seas tan exigente. La tecnología ha permitido que con el paso del tiempo lleguemos a unas cotas de realismo especial a nivel visual difícilmente imaginables hace tan solo unos años. Niveles que no harán otra cosa que aumentar. Pero hay algo que el videojuego tradicional nunca ha podido llegar a recoger. La sensación de competición. Exactamente. No, no hablamos de lo buenos que... Forza Motorsport 3, y esta era gameplay mío. Ahí está, ahí estoy en segunda posición en Barcelona. Sí, señor. Bueno, vale, con la primera parte más o menos estoy de acuerdo. Es el tema de que, bueno, pues sí, ha evolucionado mucho esto, o evolucionó mucho esto en su día, y lo sigue haciendo por supuesto, pero lo que es la competición en sí, pues las carreras cara a cara, pues es algo que hasta hace no demasiado era casi imposible de ver, al menos de forma más, digamos que mainstream. Vale, venga, sigue hablando. No sean los gráficos o de las físicas de los coches, sino de hacerte sentir dentro de un mundo de carreras virtual, pero vivo. Quizá dentro de un tiempo lo que hoy vamos a resumir esté totalmente obsoleto, pero si alguna vez se dio un paso de gigante en este aspecto, ese fue el día en el que este software nació. Bueno, pues estoy de acuerdo, sí, en eso estoy de acuerdo. En eso sí es cierto, es verdad, es verdad. A ver, ya intento el buen 4GT. Intento ya prepararlo de cara al futuro, el tema de que, bueno, pues seguramente este vídeo, un día esté obsoleto, tiene sentido eso. Pero bueno, vamos a ver, que igual el vídeo está mejor hecho de lo que pensaba, pero no sé yo. Creo que habrá cosas que no tengan mucho sentido, y eso, el tema de que hiciera este vídeo después de una o dos carreras, pues seguramente era un poco estúpido. Ahí estamos en Spa, la última curva, que sigue estando igual que ahora. Ya han pasado 10 años, ahí está el buen Spa. El buen Cádiz, Mon Panorama, sí señor. El McLaren, que sigue estando ahí. No, el rufete. El rufete, Mon Panorama, sí señor. Era un trailer de iRacing, me tenían. Vale, bienvenidos a iRacing, a ver. Estamos ante un mundo muy complejo e imposible de explicar en un solo vídeo, por eso en los próximos minutos vamos a intentar responder a tres preguntas muy generales. Vale, ¿qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué tiene de especial? Aquí estamos en Spa con el Williams del año 2009, que era el coche que se usaba, de hecho, para las series Pro. Ahí estaba Greger Hutu, estoy viendo, ahí está, Greger Hutu. ¿Qué será de él? Era uno de los míticos de cuando yo entré en iRacing de los más, o en más Megapro, de aquel tiempo. Greger Hutu, sí señor. Primero, ¿qué es iRacing? Es. ¿Y cuánto cuesta? Lo pone abajo, perfecto. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué es lo que convierte a iRacing en algo distinto? ERacing, podéis acceder a cada una de las secciones pulsando directamente en la anotación de la parte inferior de la pantalla. Las anotaciones, para la gente nueva, la gente joven, igual no se acuerda de que antes había anotaciones. Antes tú podías, como creador de vídeo, poner que en un momento del vídeo, si tú pulsabas en una parte de la pantalla, directamente ibas a un minuto en particular de ese vídeo. Ahora no se puede hacer, se puede hacer con los capítulos, que lo de los capítulos de los vídeos está muy bien, es una muy buena función, pero el tema de las anotaciones podrías hacer cosas muy chulas con las anotaciones. Ahora ya eso no existe, así que nada, no hay más remedio. Mira, tenemos también la lista de lo más visto. Lo más visto es esto. No, no, no adelantes acontecimientos. No adelantes acontecimientos. Paso a paso. Que os recomiendo ir paso a paso. Eso es, eso es. iRacing es un simulador de conducción, pero más importante, es un simulador de competición. Es exclusivo para ordenadores y correo. Vale, ya no está disponible ni en Mac ni en Linux, ¿vale? Ahora hay que jugar sí o sí desde Windows. Bueno, a ver, el 99,9% de la gente que juega videojuegos en PC lo hace en Windows por motivos obvios, pero sí, antes era compatible con Mac y con Linux, después dijeron, ¿para qué? Pues sí, pues sí, iRacing, vale. Ok, déjale, déjale, déjale seguir. Tanto en Windows como en Linux y en Mac. Todo el contenido que ofrece está sacado del mundo real, tanto a nivel de vehículos como de circuitos. Ya no, porque ahora tenemos un circuito inventado, el de iRacing Super Speedway y un coche semi-inventado, el iRacing Dallara IR-01 este, que está hecho junto a Dallara supuestamente, pero que no existe en realidad. Así que ahí tenemos un par de excepciones, pero sí que es cierto que siguen siendo excepciones. Igualmente, ya por aquel entonces, teníamos coches que sí que eran reales, pero por ejemplo estaba el Roof de la GT3, que era una especificación que no existía en ese coche. Así que sí que era semi-inventado ese tema. No sé si lo comento aquí, no creo, porque seguramente ni lo sabía. Y solo puede ser jugado online. Y aunque las carreras que siempre son contra jugadores reales sean lo más importante, también te permite probar cualquiera de tus coches o pistas en solitario sin ningún tipo de impacto en tu rendimiento. Ahora ya tenemos la IA, ¿vale? Además de poder jugar, bueno, offline no, porque cuando está en el modo test drive este de los mantenimientos, no es realmente offline. Estás en solitario, pero no es que sea offline. El tema es que también tenemos ahora IA. O sea, tú si ahora ves una imagen de iRacing con más coches en pista o lo que sea, puede ser que no sea necesariamente online, que nadie paga evidentemente iRacing con lo que cuesta para correr con la IA, pero bueno, que ahora tenemos ya la opción de correr con la IA, que eso, pues ahí está. Pero sí que es cierto que, bueno, que antes no era así, por tanto, pues aquí esto era correcto, pero es cierto, es cierto. Prosigamos. A nivel de hardware, es un simulador muy, muy ligero y estable que corre prácticamente en cualquier máquina. ¡Oh, la web vieja! Mira, pues había hecho ya más de una o dos carreras, porque empiezas con 1.350 y 1.653, imagino que son mínimo, siendo rookies al principio, pues igual son 4 o 5 carreras, claro, todas de la Mazda Cup, porque es lo único que había. Aquí estamos en la web y se ve fatal el vídeo, ya lo siento, se ve súper, no sé, súper claro, diría yo. Y aquí estamos. De hecho, esto era la semana 13, fijaos. Estábamos en la semana 13, yo empecé en semana 13, vaya cenutrio que fue. Es la peor semana para empezar, porque no te enteras de nada, aunque, claro, como no te enteras de nada, pues te da un poco igual. Pero si ya has visto durante un montón de tiempo vídeos de gente, ahora, lo típico, ¿no?, que alguien ve durante un montón de tiempo directos o vídeos en YouTube de alguien en iRacing, se mete a iRacing en la semana 13 y dice, uy, pero esto, lo que corre el señor este de Twitch, de YouTube, no lo veo aquí. Es perfectamente entendible esa confusión y yo veo que me metí en la semana 13. Manda narices, manda narices. Soy miembro desde el 9 de diciembre del año 2014. Esto lo hice, pues, 6 días después. Y era licencia D 3,43, qué maravilla. Bueno, de hecho, yo diría que por aquel entonces, en 2014, no se podía subir directamente de licencia, que era entre temporadas. Ahora estoy un poco confuso. Igual sí, de rookie a clase D sí que se podía subir. Pero antes, para subir de clase D a C, de C a B y de B a A, tenía que pasar una temporada entera. No podía subir directamente por llegar a, por ejemplo, clase C4, como ahora. Tenías que esperar nueve meses mínimo para subir de clase D a clase A. Así que imaginaos lo que ha cambiado eso. Creo que tiene más sentido el sistema actual, que puedas subir si subes cierta licencia directamente, me parece a mí, vamos, creo yo. Pero por aquel entonces, me parece que de D a C, había que esperar, diría yo, una temporada entera, ¿eh? Igual estoy equivocado, ¿eh? Porque sé que eso cambió, pero yo diría que era así. Bueno, en fin, vamos a ver qué más me cuento. Prácticamente libre, pero las carreras son siempre a horas fijas. Has de reservar tu espacio dentro de dicha prueba antes de que esta comience. Si el número de jugadores inscritos es demasiado grande, la parrilla se divide en varias sesiones distintas. Nunca te vas a quedar fuera por falta de espacio. iRacing divide sus competiciones en dos tipos, oval y carretera. Ahora son cuatro, no dos, porque está Dirt Road y Dirt Oval, pero bueno, por aquel entonces sí que era así, ¿vale? Bien, 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 todo con sentido. Una cosa, bueno, a ver si lo comento después. Sobre las qualis. Porque me parece que aquí las qualis aún eran diferentes. A ver si lo comento. Porque eso también es uno de los cambios más importantes, creo yo, que ha hecho a iRacing en toda su historia. Las dos completamente independientes. En todo momento eres tú el que eliges qué hacer. Y aunque lo normal es centrarse en una de las dos modalidades, puedes alternar entre un tipo de carrera y otra en cualquier momento. Yo me acuerdo que por aquel entonces, los primeros meses quiero decir, que yo solo corría la Skip Barber, la Advanced Mazda Cup y la Roof GT3, o la GT3 mejor dicho, que estaba con el Roof por aquel entonces. Y claro, yo pensaba que eso, había que... Vamos a centrarnos en algo en particular para ser mejores. Pero es que hay gente que lo hace así aún. El tema de que, oye, se centra en uno o dos coches y no suele salir de ahí en toda la temporada. A mí me parece una pena porque a iRacing es demasiado grande como para solo centrarse en una cosa. De hecho esto, que cada uno haga lo que quiera. Pero vamos, que por aquel entonces yo hacía algo parecido. El tema de que podía comprar más coches o lo que sea, pero no quería, digamos que diversificar demasiado. Y el oval, vamos, ni lo probé hasta el año después, ¿eh? Y luego, anda que no me gustó el oval, madre mía. Y me gustó y me gusta, quiero decir, ¿eh? A ver, esto era lo del tema del... Del Race Guide, de la web, que ahora está metida también en la interfaz. Lime Rock Park, Oxford, Gateway, sin más. Mira, me faltaban bastantes circuitos por comprar porque esto era la primera semana, tiene sentido, eso lo tenía, imagino, que el contenido de Rookie por aquel entonces. Este es el MX-5 viejo con el Lime Rock viejo también. Porque estas dos cosas han sido ya bastante actualizadas. Y de la misma forma, nunca te fuerzan a hacer una carrera en particular. Para competir en cada prueba necesitas alcanzar unos requisitos determinados. Cada jugador tiene su nivel, empieza siendo un Rookie y según tu rendimiento, puedes ir subiendo, manteniéndote o bajando de categoría con el paso de las temporadas que duran tres meses. Si lo haces extremadamente bien o mal, podrás incluso cambiar de categoría en medio de la temporada. Sí que se podía entonces cambiar de licencia a mitad de la temporada, pero sí que hubo un momento al principio donde eso no era así. Pero yo juraría que cuando entré aún era así, pero bueno, por lo que comento ahí, parece que no. Lo que no sé es si los requisitos eran los mismos que ahora, a ver si lo comento, no creo. Esto es lo que diferencia a iRacing de cualquier otro simulador. Pero esto lo veremos de forma más detallada en la tercera pregunta. Cada temporada tiene sus propios campeonatos que normalmente van cambiando de circuito cada semana. Sí, eso sigue siendo igual, el tema de que cada semana hay un circuito diferente, salvo ahora en estas series nuevas que está metiendo de la Ringmeister y demás, que son conceptos un poco especiales, pero por lo demás, ese concepto de lo que es cada semana, un circuito distinto en cada serie, es lo mismo, salvo la semana 13 que es cada día, pero bueno, eso es algo, repito, especial. Por lo demás, todo sigue en ese aspecto exactamente igual. ¿Cuánto cuesta iRacing, eh, eh, los monis? A ver, aquí no habrá cambiado mucho, ¿no? Como son, iRacing es un servicio caro, incluso muy caro. Funciona mediante suscripción, puedes pagar al mes, al trimestre, cada año o cada dos años. Para altas nuevas, un año te sale por 50 dólares, los 40 euros. Bueno, esto, asumo que iRacing habrá subido el precio, sí, vamos, digo yo, pues con el 50% de descuento, al final han pasado casi 10 años, evidentemente, el precio no creo que sea ni mucho menos el mismo, pero tampoco ha sido una subida exagerada, ¿no? En plan, como yo que sé, Netflix, por ejemplo, que te cuesta el doble, o Dazón, que te cuesta el triple que hace dos años, ¿no? Así que bueno, en ese tema de las subidas no ha sido tan bestia, pero asumo que no costará lo mismo que ahora. Vale, a ver qué más cuento de esto, porque aquí yo creo que en el tema de la monetización es lo que menos ha cambiado, así que... Lo que de por sí no resulta caro, pero ahí no se acaban los pagos. Porque hay que comprar el contenido. Cuando te das de alta, sea el tiempo que sea... Mira, eso sí, solo había 7 coches y 10 circuitos, ahora hay más del doble de ambos. Ahora hay 20 coches y 21 circuitos, si no recuerdo mal, de contenido base, porque además eso, tenemos más categorías diferentes y eso. Al final, lo que es a nivel de cantidad de contenido base, hay un montón en iRacing. Pero sí que es cierto que, hombre, que no destaca tanto como tener, digamos que... Solo cosas de la categoría que más te interesa en particular. Porque si fueran todos los circuitos o todos los coches de Road, por ejemplo, si lo que te interesa es Road, es cierto que habría muchísimas más opciones. Pero lo que tienes aquí, pues eso, es para correr todo lo de rookies, de Road, de Oval, de Dirt Road y de Dirt Oval, además de un par de circuitos y coches que sí que se usan también en categorías superiores, pero son normalmente excepciones. Y por aquel entonces, mira, los coches que estaban incluidos aquí eran el Street Stock, el Legends, el Caddy, los dos MX-5, que es realmente uno, el Solstice y el Space Racer Ford. Y circuitos, Charlotte, Laguna Seca, Lanier, Lime Rock y no lo pongo los demás. Esto es lo que incluye cualquier suscripción. Aquí está. MX-5 había dos, eran el Cup y el Roadster, que se diferenciaban en dónde estaba el volante, uno estaba a la izquierda, otro a la derecha, y creo que también en las marchas. Juraría que uno tenía cinco marchas y el otro cuatro, o uno cinco y el otro seis, una cosa muy extraña. Ahora ya el nuevo MX-5 es igual para todos, no tiene nada de diferente, pero había una cosa extraña con esa historia. Y los circuitos incluidos eran USA, Lanier, Lime Rock Park, Oxford, Summit Point, South Boston, Charlotte, Laguna Seca, Sentry Metal, que no es un circuito realmente, Thompson y Okayama. Y ahora tenemos pues eso, más del doble que esto. Vale, bien, bien, al final esto, pues normal que el vídeo esté desactualizado con esta historia, ¿no? Todo vales como de carretera. Este contenido es el que vas a necesitar para empezar tu carrera de iRacing desde lo más abajo. Y si bien puedes adquirir más licencias cuando quieras, seguramente te... Adquirir más licencias no es... Igual se refiere a licencias de circuitos, pero eso de adquirir más licencias sería subir de licencia más bien. Pero sí, eso es igual, o sea, tú ahora tienes todo el contenido necesario para poder correr todas las series de rookies de cualquier categoría. Chinpun, no tiene más historia, eso es muy fácil de entender. Tenga que pasar tiempo para que de verdad vayas a sacarle partido a otro tipo de contenido. Pero, ¿qué pasa si en unos meses subo de categoría y puedo partir para otro tipo de pruebas? Primero, que quede claro que vas a poder seguir jugando siempre con lo que tienes, en ningún momento vas a verte obligado a gastar un céntimo más. Pero si quieres de verdad avanzar en tu carrera, vas a necesitar elegir nuevos campeonatos que van a requerir de nuevos coches y pistas. De hecho, una de las preguntas, bueno, no de las que más me hacen, pero alguna vez me la han hecho, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo puedes estar en iRacing sin comprar nada de contenido? Pues puedes estar hasta el infinito. Tú puedes literalmente no comprar nunca nada de contenido, seguir corriendo y ser de hecho el mejor del mundo por iRacing. Por poder puedes hacerlo con la Mazda Cap, con la Fórmula B, con el Sperrys Air Force, que es todo contenido base, y lo mismo no vale y lo que sea. Por poder puedes hacerlo, pero claro, al final vas a estar muy reducido, porque sí que es cierto que son 20 circuitos, 20 coches, que son 400 combinaciones, pero realmente no es tan así. No son como 400 combinaciones realmente diferentes, porque por ejemplo con el Fórmula B siempre se corren los mismos, pues no sé, 6, 7, 8 circuitos, ¿no? Por tanto, quieras o no, pues tiene un límite. Que eso, te puedes divertir, puedes correr, puedes competir, pero sí que vas a estar muy, muy limitado. Pero también es verdad, nunca te obligan a comprar más, pero claro, es parte de la gracia de esto, ¿no? Pero eso, que por poder, oye, puedes ir hasta el infinito y hoy hay más que ayer y mañana habrá más que hoy. A ver si meten algo nuevo en la siguiente season, porque llevamos ya, diría que casi un año, un año sin recibir ningún tipo de contenido base nuevo. Para mí el tema del contenido base en iRacing, más que meter circuitos nuevos como Ruskogen o Sucuba, que son dos de los últimos, deberían, los circuitos más viejos, y para mí Sebring es el candidato perfecto, meterlos en contenido base. Que eso lo han hecho alguna vez con el Radical SR8, por ejemplo, que después de mucho tiempo siendo dotado lo pasaron a contenido base, pero para circuitos, no sé, más que el tema de lo que es sacar circuitos nuevos directamente de contenido base, pues creo que molaría, como, bueno, han hecho con Virginia hace poco, el tema de rescanearlo y ponerlo directamente de contenido base. Virginia, que está funcionando tremendamente bien y creo que tiene sentido. Con los coches igual no tanto, ¿no? El tema de meter ahora, por ejemplo, de contenido base, yo qué sé, el Skip Barber, me encantaría, ¿vale? Pero creo que tiene más sentido con los circuitos que tienen ya bastante tiempo. Barber, es otro ejemplo muy bueno, que podría ser muy chulo de contenido base, y no sé, porque al final, ¿cuántos Barber Motorsports Park van a vender hoy en día, después de ya 15 años en el servicio? Pues seguramente poquísimo, ¿no? Por tanto, creo que sería una forma más, creo que inteligente, de aumentar el contenido base, sin necesariamente tirar de contenido 100% nuevo. No sé, así lo veo yo al menos. Mi opinión, mi opinión. Venga, seguimos. El precio de la mayoría de circuitos es de 14,95 dólares. Sí, eso no ha cambiado, no ha subido. Es unos 12 euros. Y de los coches, de 11,95 dólares. Eso es igual. Al final, oye, hay que... Alguno dice, qué caro es, y lo que tú quieras. Pero que en una década no haya subido el precio del contenido, pues, hombre, en pocos sitios vas a ver eso, ¿eh? En muy pocos sitios vas a ver que cueste igual, que esto no se hace gratis, evidentemente. Esto no es cuestión de, vamos a hacer dos fotos al circuito y en dos días lo hacemos. Hombre, a menos se agradece que el contenido os haya costando exactamente lo mismo, ¿sí? Porque esto no ha subido nada. Lo que es las suscripciones, igual sí, no estoy muy seguro, pero el contenido sigue valiendo lo mismo. 12 y 15 dólares, depende de lo que sea. Es un poco más barato. Entre más contenido compres, más barato te sale. Cuanto más contenido compres, no entre. Eso me ha costado mucho cambiarlo, porque ya de muy adulto, porque aquí ya era viejo, como ahora, no tanto, pero bastante. Siempre decía, en vez de cuánto decía, entre más contenido, en vez de cuánto más. Mal, mal dicho, mal dicho. Es cuanto más, no entre más. Y esto sigue siendo igual, tú cuanto más compres, más descuento tienes, ¿no? El tema ese es un poco, ¿no? Como cuando te vas a ir al supermercado y te pone, ahorras más y gastas 50 euros. No, gastas más, ¿vale? Pero sí que te vas a, sí, ahorrar más si querías comprar todo eso de primera, ¿no? Pero es el tema de, bueno, como si compro cinco piezas de contenido en vez de una, voy a tener descuento, pues parece que estoy ahorrando. Sí, si querías comprar esas cinco piezas, sí. Pero bueno, es un poco, pues, técnicas de estas de marketing que, hombre, pues depende de cada uno. Yo siempre recomiendo, evidentemente, pues compra lo máximo posible al mismo tiempo porque vas a tener más descuento, lógicamente. Pero eso no quiere decir que tengas que obligarte a gastarte el doble para ahorrarte un 20% cuando tu intención primera no era comprar todo el contenido. Eso ya, pues, depende de cada uno. Créditos para gastar en el simulador si un amigo que se da de alta en el servicio te pone a ti como referido. Si os queréis dar de alta, aseguraos de encontrar a otro usuario que esté en el servicio para ponerle a él como referido. A vosotros no os cuesta nada y a él le darás una alegría. O sea, esto sigue siendo igual, ¿vale? O sea, tú si te das de alta y donde pone el cacharro de referido pones un email de un usuario que esté activo, a ese usuario le van a dar, creo que eran 10 AR sin credits, que está muy bien porque es casi un circuito que, bueno, pues ya lo que sea, pues siempre está bien, ¿no? Sin hacer nada especial, pues recibo un poco de pasta a este amigo, youtuber, lo que sea. A mí no me pongáis ya, ¿vale? Que de hecho, en este vídeo, de hecho, es el vídeo en el que puse el tema de mi referido y yo aún, a día de hoy, casi 10 años después, de vez en cuando, me siguen llegando referidos. No quiero más porque tengo ya suficiente pasta dentro de Racing como para aguantar durante 10 años sin gastar nada, ¿no? Bueno, 10 años no, pero 5 sí. Y llevo eso, más de 8 años sin poner mi email de referido y aún, a día de hoy, de vez en cuando, me sigue llegando algún referido. Y eso sí, hay que pillarse una suscripción que cueste más de 10 dólares, porque antes había una especie, no sé si de bug o qué era, pero si pillabas un mes que era menos de 10 y ponías referido, a esa persona le llegaban 10. O sea, te gastabas menos de lo que después recibía la otra persona, lo cual se podía hacer algún tipo de truco para hacerte una cuenta que no ibas a utilizar, te ponías a ti, a tu cuenta principal como referido y esa cuenta, que era la tuya real, recibía 10 dólares cuando tú habías pagado 6, por tanto era free money. Eso lo quitaron, evidentemente, y a partir de, igual ya, 2015 fácilmente, pues eso, la mínima suscripción que tienes que pillar para que el referido funcione tiene que ser de un pago, primero, de al menos 10 dólares, porque si no, literalmente, pues están regalando pasta, ¿no? Tiene sentido. Y ya que estoy, aprovecho, si alguien que vea este vídeo se anima a probar... No lo hagáis, no lo pongáis ya, no lo pongáis. Si saldaros de alta, yo recibiré una pequeña cantidad que siempre es bien recibida. Aclarar que lo que recibe el piloto referido son créditos para comprar coches y pistas dentro de iRacing. No hablamos de dinero real. Bueno, obviamente, ¿no? Además, normalmente ofrecen 3 meses gratis para que la gente interesada lo pueda probar. Hace ya bastantes años, diría yo, que no hay ningún tipo de promoción de este estilo. Sí que han hecho, de vez en cuando, el tema de incluir algún tipo de contenido de pago con la suscripción. Por ejemplo, cuando sale algún tipo de coche nuevo, hace años que no lo hacen, es cierto. Pero sí que me acuerdo que antaño hacían esa historia de que, oye, metían algún tipo de marca nueva y con un promo code de estos lo metías al darte de alta y, además de lo que es el contenido base, te daban algún tipo de pieza de contenido que era posteriormente de pago. Pero eso, hacía tiempo que no se ve esta historia. Vale, vamos a por lo siguiente. Primera vez. Bien, hasta ahora hemos visto cosas que podemos encontrar... Esto va a ser lo más interesante, creo yo. Entonces, ¿qué es esa cosa que hace que AirSig sea especial? La respuesta está aquí. Ficha de carretera. No ponía road, ponía carretera. Se entiende más, ¿no? A estas alturas road, creo yo. Carretera F1 o Val Nascar. Para que se entienda perfectamente y no haya ningún tipo de dudas. Vale, a ver cómo lo explico. SR y iRating. iRating y, sobre todo, Safety Rating. Unos sistemas que separan a los jugadores según su comportamiento y habilidad. Tampoco esto es algo 100% nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre este y otros? Pues que este funciona. Es un poco complicado así. Sí, sí, sigo estando de acuerdo. O al menos funciona dentro de lo que existe ahora mismo en cualquier tipo de sistema de competición. No es seguramente perfecto, no lo es, pero no hay ninguno que funcione mejor. Que hay gente que se queja aún hoy en día. Es que me han dado un golpe y me han dado un x4 y he perdido SR por culpa de otro. El SR no significa que si tienes un golpe y es culpa de otro no tenga que bajarte. Eso no funciona así. Es una media. A la larga vas a tener siempre lo que te mereces, punto. Igual con el iRating. Pero es que hay gente que se queda con el tema de es que me han sancionado con un x4. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿Puede ser mejor el sistema? Seguramente sí. Pero no hay ninguno mejor hasta ahora. Así que imagino que por algo será. A ver con el tema de los avances de la IA que se puede hacer, ¿no? Porque seguramente una IA puede ayudar a hacer ciertas cosas mejor. Pero el sistema de iRating, a nivel de al menos safety rating, es de no culpar a nadie. Simple y llanamente cuenta lo que pasa. No decides culpa de tal o de cual. Simplemente cuenta lo que pasa. Si tienes un golpe, tienes un golpe. Se acabó. No intenta adivinar. No es culpa de tal. O hay una bandera amarilla. No. O te ha salido de pista porque tal. Da igual. Te ha salido de pista. Punto final. Y eso funciona en global. En la media. Puede ser que de vez en cuando te perjudique. Pues sí puede pasar. Pero en global esto funciona. Y no hay nada que actualmente funcione mejor. Ojalá algún día lo haya. Pero de momento, pues, esto sigue siendo igual que hace 10 años. Vale. A ver qué más cuento. Así que para simplificarlo, podemos resumirlo en que tu eye rating y tu safety rating se ven afectados por todo lo que hagas en clasificaciones y carrera. Desde salirse ligeramente de pista hasta un choque fuerte contra un oponente. Todo afecta. Pero también al revés. Entre más constante seas y menos errores cometas, más subirás tu clasificación. Y ahí radica la grandeza de este sistema tan estúpidamente simple. Si lo haces bien, subes de categoría. Si lo haces mal, bajas de categoría. Hay dos puntos. Y ya está. Es que eso sigue siendo igual. No hay más historias. En general es así. Solo quiere decir que no. Es que mira. La gente esta que te pasa por X. Y Twitter. Por X. El tema de mira, qué injusto. Me han dado un golpe y he bajado de... ¿Y qué quieres que te diga? Que es un sistema automatizado. Que no puede hacer malabares. Que se dedica a contar lo que pasa nada más. Y en general, en la media funciona bien. Y ya está. Y lo sigue haciendo. Está claro que al menos mejor, no hay nada mejor. Hasta el momento. Dos claves en todo esto. Primero, hay mucha diferencia entre hacerlo bien en iRacing y hacerlo bien en algún otro pseudo simulador. Y es que aquí, sencillamente, importa algo más que llegar al... Bueno, el Sporting Code. Bueno, ¿eh? Hacerlo mal y hacerlo bien tiene sus consecuencias. Pero no solo consecuencias para la carrera actual, sino para las siguientes. El que lo hace mal es castigado. El que lo hace bien es premiado. A ver, no sé lo que voy a decir ahora. Pero sí, eso en general, si lo haces normalmente mal, pues sí. Eres castigado bajando licencia de rating, lo que sea. Y bajar licencia hace que muchas carreras no puedas correrlas. Y si lo haces al revés, lo haces bien, pues vas subiendo y vas accediendo a cualquier tipo de posible carrera. Lo que no sé, si aquí voy a calentarme, voy a decir. Si lo haces mal y te golpeas con muchos, te van a banear a la primera. No, eso tristemente no es así. Bueno, tristemente, hay que ponerlo entrecomillado eso. A ver qué comento de esto, porque estoy aquí con el Sporting Code, que es lo que todo el mundo debería leerse para saber las reglas de lo que hay que hacer en pista. Pero, jejeje, y me parto. En tu primera temporada eres rookie. El safety rating es el que determina si subes o bajas de categoría. Esto no solo significa que si no chocas contra nadie vas a subir de nivel. Y mira, aquí, respondo a lo de antes. Sí que había fast track. El tema de lo que es subir y bajar de licencia en mitad de la temporada. O sea que cuando yo ya entré, esto estaba incluido. Vale. Pues yo pensaba que no, fíjate. Yo pensaba que aún no estaba eso así. Ya que cosas como perder el control del coche, aunque sea sin salirse del asfalto, también pueden traerte consecuencias. Por tanto, este sistema anima al piloto a conocer sus límites, a ser seguro, a respetar las reglas. Por ejemplo, si haces 10 vueltas en una pista en particular, haces un tiempazo de escándalo en una vuelta determinada, pero en las otras 9 te has salido de la pista, has trompeado o te has chocado contra vallas, ten por seguro que tu safety rating va a disminuir, lo cual te puede impedir subir de clase o incluso bajar a una inferior. Sí, pero si haces 10 vueltas, una bien y 9 mal, vas a perder también el rating, porque evidentemente si te sales de pista y trompeas en 9 de las 10 vueltas, por mucho que hayas hecho en esa vuelta buena la vuelta rápida, pues vas a acabar atrás, ¿se entiende? No sé a dónde quería llegar, a ver. Todo es muchísimo más complejo, pero creo que se puede entender la base de cómo funciona iRacing. Es un simulador donde todo lo que haces afecta, y afecta de verdad, no solo al desarrollo de la carrera actual, sino a todo lo que hagas en el futuro. Cada prueba, como imaginaréis, tiene unos requisitos mínimos que has de cumplir. Sí, a ver, eso es así, ¿no? El tema de que todo lo que hagas se queda guardado. No digo en plan, vas a volver al año 2014 a una carrera del 30 de diciembre, donde en la segunda vuelta hiciste off-track y eso lo puedes mirar. Sí, lo puedes mirar. El tema es que realmente ese off-track te afecta hoy en día a la licencia. Claro, es absurdo pensar, ¿no? Después de 3.000 carreras, 10 años después, que un off-track que hiciste en una carrera random hace nueve años y medio, pues realmente está haciendo que hoy igual tengas 3.64 DSR en vez de 3.65 o lo que sea. Pero técnicamente es así, técnicamente sí que es así, porque eso, todo lo que hay aquí se queda guardado de alguna forma. Esa licencia iRacing va subiendo, bajando, dependiendo de todo lo que hayas hecho. Eso es verdad, sí. No puedes acceder a pruebas de clase A siendo un novato, por ejemplo, y para llegar a clase A necesitas ser limpio, ser seguro, ser constante. Todo es una cadena. Al comienzo, esto obliga a los novatos a tomar precauciones necesarias para poder empezar con buen pie, y según va avanzando el tiempo, hace que tú estés siempre con la gente que tienes que estar. Claro, estoy aquí presuponiendo que el que se mete en iRacing, pues, sabe correr. Y al final la mayoría de gente de Rookie, pues, no sabe correr y es perfectamente normal. Mucha gente, pues, nunca va a aprender y va a pasar de esto, y otra gente, pues, sí, poco a poco va a ir aprendiendo. Pero también es verdad que hay gente que se mete en iRacing de primeras y dice, jo, es que he hecho un par de carreras y vaya desastre. Sí, estás corriendo con gente que no tiene ningún tipo de experiencia y seguramente tú seas parte de ese problema, y es perfectamente normal, ¿no? Y sí que es cierto que eso, con el paso del tiempo, más o menos, te vaya juntando con la gente que más sentido tiene. Claro, cuanta más gente haya apuntada, eso era así por aquel entonces, y es así ahora, en una carrera, pues, lógicamente, más o mejor va a funcionar ese sistema de matchmaking y más igualdad va a haber y más vas a correr con gente que más se parece a ti. Eso es así. Nunca va a ser 100% infalible, pero, bueno, pues, es un sistema que está hecho, está pensado, pues, para eso. Claro, no puedes esperar que de primeras por ser iRacing, mágicamente, pues, la gente se comporte bien desde la primera carrera, desde la primera curva, desde la primera vuelta, pues, no. Eso, evidentemente, no es así. Tiene que pasar un tiempo para que tú estés con la gente que más o menos tiene que estar. Y eso sí, si tú eres de los que después de 20 carreras dices, jo, el que sigo en Rookie porque siempre me dan, créeme, el problema no es de los demás. Eso te garantizo que el problema no es de los demás. A ver qué más digo. Por supuesto, cualquier tipo de conducta antideportiva evidente, como puede ser ir a chocar a propósito a un contrincante o incluso insultos y amenazas, acaba con tu cuenta expulsada. Sí, a ver, es todo de siempre, ¿no? iRacing, ¿qué es? Es un negocio, punto. iRacing es un negocio, no están aquí para hacernos felices, es para ganar pasta. Y a mí, como usuario y como amante de las carreras, me encantaría que fueran más duros con la gente que no sabe comportarse en pista. Porque el 90% de las veces que ves accidentes que dices, ¿cómo es posible que alguien haga esto? Y tenga los huevos de intentar justificarlo, pues, iRacing dice, no, es que ha sido un incidente de carrera y no había intención, ¿no? Tiene que haber una intención obvia de reventar a alguien. Y este vídeo que hice hace unos cuantos meses es un buen ejemplo. Esto es vergonzoso. Yo, de hecho, hablé con gente de iRacing y yo les dije, es que es una vergüenza que vayáis presumiendo de ser el simulador number one, que lo es realmente a nivel de competición, sin duda, ¿vale? Pero que permita es hacer estas cosas y que el tipo este no sea baneado. Es una auténtica vergüenza. Y no hay por dónde cogerlo. Claro, ya claro, cuando tú estás dentro de iRacing y dices, banear una cuenta es menos pasta, es menos beneficio. Claro, ¿hasta qué punto, no? Tienes que llegar con eso. ¿Dónde está el límite, no? Claro, yo como usuario me gustaría que hubiera igual un 2% menos de gente, ¿vale? Pero que ese 2% menos hiciera que el otro 98% pudiera disfrutar más, porque ese 2% es la gente que causa, pues, no sé, el 50% de los problemas en pista. Claro, pero si estás dentro de iRacing, si eres el señor que lleva los libros de contabilidad, dice 2% menos, no es precisamente de broma, porque ahí lo que están es para el money. Así que, en fin, es un tema complicado, desde luego. Desde fuera se ve de una forma, desde dentro de otra, no sé. Es un debate, creo que yo, que imposible. Pero no, que sepáis que necesariamente podría reventar a alguien de primeras, no te van a echar de iRacing. Debería ser así, pero no es necesariamente lo que ocurre. Y cuando digo reventar, me estoy refiriendo a no frenar en la siguiente curva, estando a 40 metros, y llevármelo puesto. No estoy hablando de una pelea de dos personas que estén picadas, que se han tocado un par de veces, y que en la siguiente curva voy a abrirme un poco más. No, estoy hablando de cosas más que intencionadas, no de acciones duras en pista, por así decirlo. O de piques en un momento determinado. Hablo de, para que se entienda, el vídeo que he puesto antes, se entiende, ¿no? Se entiende con esto. Pues eso, esto en la vida debería permitirse en ningún sitio. Pero, bueno, así. En un posible incidente entre varios pilotos, iRacing no culpabiliza de forma automática a ninguno de los implicados. Correcto. Eso sigue siendo así. Pero tienes un sistema para presentar una queja formal si piensas que lo que ha ocurrido va más allá de un lance de carreras. Dejadme poner aquí, ahí está, estáis viendo a Nin Cross, que es el jefe de los reportes, por así decirlo, que veo que ya lo era por aquel entonces. Y hay una anécdota curiosa que es una pena que no guardara porque esto fue en directo, pero era mucho antes de tomarme esto más en serio, el tema de lo que es hacer directos y vídeos y demás historias. Pero estábamos en una carrera de la GT3 en Monza, me acuerdo perfectamente, GT3 en Monza, igual fue en 2016, seguramente 2016, 2017, por ahí andaría. Y estaba Nin Cross, miembro de iRacing, el jefe de los comisarios, corriendo, porque lógicamente la gente del staff también tiene derecho a usar el simulador y estaba corriendo como todos. Y en iRacing, tristemente, se toma más en serio el tema de insultar a alguien que reventar a alguien, lo cual me parece ridículo en un simulador de competición, pero eso, se toma más en serio que tú llames fucking idiota a alguien al tema de que vayas a cargarte a alguien a puesta. Es cierto que son cosas que son más fáciles de ver, cuando insultas a alguien por el chat de voz, pues no hay mucha duda, no hay forma de interpretarlo. Bien, y estaba Nin Cross, Nin Cross como staff de iRacing que es, tiene privilegios de administrador en todas las salas, incluyendo oficiales. Tú, si haces una sala privada, tú eres administrador y puedes tú echar a alguien, puedes sancionar a alguien, puedes hacer lo que sea de la gente que entre en tu sala porque tú eres administrador. Pero los que son staff tienen esos privilegios en todas las sesiones. Y hubo un tipo que insultó a otro en mitad de carrera y vimos unos segundos después arriba mensaje de que ese usuario había sido expulsado de la sesión. Y Nin Cross, en mitad de la carrera, había expulsado a esa persona porque es algo que está prohibido, que según las normas no puedes hacer el tema de insultar. Y eso, en mitad de una carrera oficial, Nin Cross expulsó a un usuario de iRacing de la carrera por insultar. Y es una pena que no tenga guardado eso porque creo que estaba de hecho Mada. Creo que Mada estaba en mitad de la carrera. Me parece que Mada estaba en la carrera, diría yo. Me parece. No sé si se acordará. Claro, fue hace un montón de años. Pero es una pena no tener guardado eso porque, en fin. Bueno, ahora que lo pienso, eso fue YouTube. Yo estaba en YouTube por aquel entonces haciendo directos. Así que es posible que esté en algún directo mío porque los directos en YouTube se guardan. En Twitch, ¿no? En tres meses desaparecen. Pero en YouTube deberían estar. Así que es posible. Es posible que esté en algún directo. Me encantaría recuperarlo porque fue muy cómico por motivos obvios. Sigamos. Lo que ha ocurrido va más allá de un lance de carrera porque no olvidemos que las carreras tienen accidentes. Unos explicables pero esa gente dice a la primera que me han dado un report, report. Es que la poca, poquísima gente que se atreva a meterse en este mundo con ganas de crear bronca va a durar poquísimo. Pero ya no por ser o no ser baneados sino porque la gente limpia va a estar muy por encima de ellos en muy poco tiempo. A ver, la gente que viene a crear bronca o sea, sea golpear a los demás y no va a durar nada aquí. No tiene sentido. Pero hay mucha gente, es un punto más intermedio, mucha gente que es muy buena siendo cerda de forma disimulada. Gente que sabe jugar con tu miedo. Con un coche de este estilo es más fácil pelear con sus armas porque permiten más el contacto. Pero hay mucha gente con F3, F4, Formula B, Formula Ford con ese tipo de monoplazas más pequeños entre comillas que sabe muy bien jugar con sus bazas de voy a causarte problemas. Voy a hacer que más te vale que te apartes porque si no los dos vamos a acabar fuera. Y es muy frustrante correr contra esa gente. Y hay muchos ejemplos de eso, de usuarios más que conocidos por todo el mundo con los que realmente no puedes pelear de forma limpia, no puedes correr de forma limpia porque sabes perfectamente cómo se comportan. Y es gente que o se mata con otros o es muy difícil correr. Es una pena pero sí que existe ese perfil que no es el más habitual del mundo pero hace que muchas veces correr bien sea imposible. Es esperar a que se maten con otra persona y tú intentar seguir con gente que quiera correr. Bueno, pues igual por aquel entonces aún no lo veía muy bien mucho más después de hacer tres, cuatro carreras con este coche pero sí que es verdad que es un tipo de piloto que no es el más habitual del mundo pero que existe en iRacing así que el tema de ser un cerdo claro, si eres un cerdo disimulado puedes hacer las cosas bien y puedes durar mucho tiempo aquí, tristemente. ¿Por qué? Porque el sistema funciona olvidaos de quejas o de reclamaciones es un sistema hecho para que la gente desde el minuto uno se lo tome en serio esa es la grandísima diferencia entre iRacing y el resto de simuladores en que lo que ocurre aquí tiene consecuencias tiene castigos Sí, pero lo que he dicho existe perfil de jugador que sabe jugar con eso también que es muy bueno siendo cerdo disimulado que eso igual tiene hasta mérito pero eso hay que distinguir a esa gente de la gente que va simplemente a reventar porque sí, ¿sabes? porque se aburre y voy a no frenar y me cargo al de delante eso sí que no dura nada pero eso otro perfil está presente en iRacing tiene premios han quedado muchísimas cosas por ver por ejemplo el TT Racing que mide tu habilidad eso no importa las relojs las asombrosas estadísticas que ofrece el servicio de todas las carreras correcto, eso está muy bien a mí me encanta el tema es el de las estadísticas de hecho lo hablo con Zazo varias veces y él me dice con razón me da rabia darle la razón a Borja Zazo pero creo que tiene razón a mí el tema de que tú acabes una carrera en un sistema el que sea y que eso desaparezca que no tenga consecuencias de ¿dónde puedo ver esto? ¿qué ganado que he perdido? para mí hace perder un montón de gracia esta historia Gran Turismo por ejemplo GT Sport o GT7 en el modo Sport sí tienes tus licencias pero no puedes ver tus resultados anteriores por ejemplo o sea no tienes algo tangible que ver a nivel de lo que es historial de que has estado haciendo y eso me parece una pena para mí le quita mucha gracia a la historia esta a ver el nuevo Forza con este sistema de competición nuevo que van a meter yo espero que incluya algo más de eso de historial de que acabas una prueba y ver que has hecho cuánto has ganado cuánto has perdido eso no sé es algo que yo personalmente valoro un montón no pido un sistema tan enfermizo como Aire sin de poder ver resultados de hace 8 años de ver que en la curva 3 tuviste un contacto con otro coche que lo puedes ver realmente pero algo más de eso de historial de que acabas algo y esta carrera que acabo de hacer es parte de un total no sé a mí eso me gusta mucho las opciones de repetición o de espectador las categorías profesionales donde unos pocos elegidos pueden hasta ganar dinero real correcto mucho menos antes que ahora desde luego tardaríamos muchísimo tiempo en comentar poner a Air Racing en la misma lista que Project Cars Forza Motorsport Assetto Corsa GTR Gran Turismo o Air Factor no es nada justo es otra liga no por los gráficos por supuesto o sea 100% en 2014 100% y hoy en día lo sigo diciendo si Air Racing desaparece yo me he pasado Gran Turismo porque Gran Turismo es actualmente lo único que para mí se parece hasta cierto punto a Air Racing alguno me puede decir lo firmo todo el Sport con Assetto Corsa Competiciones lo siento soy anti-GT3 detesto los GT3 así que la respuesta sería no en GTA hay bastante pero es una cosa diferente y sí después de muchos años realmente pues para mí eso lo más parecido que existe es lo que ha hecho Polyphony con GT Sport y ahora GT7 lo cual es un poco triste pero bueno poco a poco eso sí todos los juegos simuladores están empezando a incluir sistemas de competición que no llegan a este nivel desde luego pero al menos ya parece que empieza a ser un poco en estándar la idea de tener un sistema de competición que es que me parece algo primordial para cualquier juego que sea mínimamente realista no hablo de un simulador puro no necesariamente tiene que ser un simulador puro pero si es un juego de coches mínimamente realista un Gran Turismo es que es lo mínimo que tiene que tener así que bueno por aquel entonces estaba 100% solo hoy ya empieza a haber algo de competencia poco y lejos pero algo hay es cierto no necesariamente por las físicas por el control por los circuitos por las categorías por el sonido por las opciones sino por esto y es que cuando todo lo que haces trae sus consecuencias es cuando las cosas funcionan y cuando hablamos de un simulador este es el único camino a seguir ojalá dentro de unos años hablemos de que este software ha tenido que reinventarse porque hay otros que han empezado a ofrecer lo mismo a menosprecio bueno pues lo siento Heidi pero no es cierto que como acabo de decir hay algo más y hay algo pero tanto como reinventarse y bajar el precio o alguna competencia mucho más barata no tanto como eso no pero lo que digo aquí el tema este de los resultados de que aquí tienes todo lo que has hecho has subido has bajado ¿por qué? ¿qué has hecho? es que a mí eso me da la vida me da la vida que entiendo que lo más importante lógicamente es la carrera en sí es cierto pero que al acabar esa carrera exista que esté en algún sitio a mí eso me encanta me parece algo muy importante de esta historia pero hasta entonces iRacing ¡comenzamos! comenzamos y aquí empezaba ya mi canal a a pirar más a 100% bueno 100% iRacing no pero mucho más iRacing que ya lo hacía desde especialmente Project Cars 1 es cierto bueno pues el vídeo no está tan no está tan mal como pensaba ¿por qué me sale ahora Fernando Alonso? no me interesa me cojo pues oye me lo esperaba mucho peor sinceramente hay cosas que están desactualizadas es normal y algunas historias especialmente lo del tema de que no si eres limpio vas a seguir y si no eres tan limpio no ahí son cosas que igual hay que empezar a ajustar un poco pero no he dicho ningún tipo de barbaridad me esperaba lo he dicho un vídeo bastante peor con especialmente más errores de temas de novato ¿no? de que he corrido dos o tres veces por tanto hay cosas que no voy a saber y que no tienen ningún tipo de sentido eso sí una cosa que no he comentado y me sorprende es el tema de las qualis que lo he dicho antes brevemente pero no no he hablado de esto por lo que veo en este vídeo de que es air racing antes en air racing ¿vale? hace bastante tiempo cuando empecé seguro las qualis eran por separado actualmente tienes en road ocho minutos en solitario para hacer dos vueltas en oval cinco minutos en solitario para hacer dos vueltas en todas las sesiones tú te apuntas a una carrera y justo antes de esa carrera tienes tu sesión de quali y eso tienes dos vueltas hace ese tiempo que sea y según ese tiempo pues sales en el puesto que te corresponda pero antes no era así antes era como en gran turismo tenías qualis infinitas durante la semana a mí es un sistema que me parece horrible tú podías apuntarte a cualquier quali a cualquier hora y el mejor tiempo que hicieras te valía para toda la semana y podías continuamente mejorar ese tiempo de quali a mí es un sistema que me parece horrendo no me gusta nada me gusta mucho más el sistema de una o dos vueltas antes de cada carrera a la que te apuntes y ya está haces tu tiempo y según ese tiempo sales primero, segundo, vigésimo o lo que sea así que sin más me sorprende que no lo comente aquí porque es algo creo que bastante importante y eso cambió pues en 2015 2016 diría yo que cambió ese sistema hombre el tema de que sean qualis por separado hace que lo que es la carrera dure menos porque no tienes la parte de quali pero a mí me parece mil veces más interesante más justo más lógico el tema de que las qualis sean por separado en todas las sesiones que haga sin más no sé qué pensáis vosotros al respecto y nada poco más por mi parte lo he dicho me esperaba algo más desastroso pero no sé no está mal vídeo dicho esto no estaría mal actualizarlo cuando lleguemos a 2024 cuando esto cumpla 10 años igual hacer un vídeo nuevo de Kesa Racing podría estar bien porque hay cosas que evidentemente hay que actualizar y otras que podríamos ajustar un poco más si os ha gustado esto un me gusta si no un dislike nos vemos en la próxima y nada pues un placer muchas gracias adiós bye bye